Música Bueno amigas, hoy el vídeo es que acabo de recibir 3 peperonias Entonces quiero abrirlo con ustedes, perdonarme que estoy todavía en pijama Y esto está super difícil porque creo que está sujeta Están sujetas con Vamos a ver si no se nos caen al partido Veis, están sujetas con las bridas Vamos a ver si no se nos caen por el otro lado Ahora mismo no, ahora cuando eso os voy a poner los nombres Porque tal cual no me acuerdo de como se llama Vienen bien sujetas Ahora se me van a caer Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos Son pequeñitas La verdad es que me han costado muy baratitas Y me han salido al final dos por una Porque en el pedido había pedido una que no tenía Entonces Por esa me han hecho un descuento con otra Entonces Entonces por el mismo precio En vez de dos Que había pedido Pues me vienen tres No sujetas No sujetas también No sujetas también Vamos a ver si sale ya Esta será la que me ha salido gratis Esta será la que más salió gratis Es muy pequeña Esta será la que más salió gratis Es muy pequeña Vamos a abrirla Vamos a abrirla Aquí está la abrida La ponemos en la cajita Vamos a abrirla Y aparte trae Un montón de De papel celo Que se los vamos a quitar Antes de Y así las podemos abrir mejor Tengo ganas de hacer una colección De De peperaños Y estas son las únicas que Lo que yo quería La que yo quería Era la que no tenía Que claro Que nada más que se ve papel Además el móvil no lo he puesto Como para que se vea la pinta Ahora trae el plástico Vienen un poquito deshidratada Eso sí La pinta no es muy buena Eh La pinta de la peperonia No es buena Pero bueno Viene encharcada Esto A ver Dónde la pongo Voy a ponerla En un papel de cocina Que hay por aquí Y ahora os la enseño Porque esto Que no lo veis Esto que se ve aquí es agua La pinta de esta Está fatal Que ahora con más detenimiento Os la voy a enseñar Que por aquí Creo que no la veis Pero está Que le voy a quitar ahora mismo El sustrato Eso es lo malo de comprar Sin veces Algunas veces Esta está muy bien Pero bueno No importa Porque esta es colgante A ver si viene El nombre Esta si viene muy bien Pero porque viene seca Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Toda la tierra que ha caído Pero Eh Se lo voy a decir Se lo voy a decir Vamos Como viene la La otra Se lo voy a decir No es normal Que manden Las plantas aquí Esta es Pues nada Pues nada Pone peperonía Pero esta es preciosa Esta si la pedí Porque me gustaban mucho Sus hojas Y es colgante Después la enseño Con más detalle Porque Que pena de Mira Encharcada entera Se le sale Las hojas Mira A la otra A la otra A la otra Vamos a ver La pequeña Y me estoy llenando Toda de tierra Bueno La pequeña Tampoco Es Se parece A No sé Si es igual O no Se parece mucho A la No creo que Es al contrario El El dibujo Pero La estoy cortando La estoy cortando El celo A ver Si Sale bien Es que estoy Intentando Abrirla Dentro de la caja Porque Lo voy a poner todo Bueno Esta también está Pero seca Bueno Esta prácticamente Voy a quitar esta Esta Mira Como es La soja Se parece Es que no sé Como enseñaron Ahí Estoy desde otro ángulo Y además sin trípode Pero mira La maceta Mira como viene Con una maceta Más grande La han puesto Y el sustrato Está Seco 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 Así que me voy a poner A trasplantar Y os voy a enseñar Esperaros Esta Esta viene fatal Viene totalmente Encharcada Mira el papel Que le acabo de poner Y las hojas Se le caen Prácticamente Solas Así que ahora mismo Voy a Trasplantarla Y a ver Si conseguimos Que Recuperarla Porque Esto hace difícil Recuperarla Mira las hojas Esta es la pequeña Mira Como viene Y esta es la que mejor viene Esta es preciosa Esta es colgante Y la pequeña Creo que también es colgante Parecen casi iguales Las hojas Pero no Estas son las hojas de estas Y las hojas de estas Parecen contraria Bueno Pues cuando estén Implantadas En condiciones Pues Os la enseñare Mejor Me ha defraudado mucho Esta Pero bueno Ahora los llamaré Y se lo diré Venga Pues ahora os la enseño Cuando Este trasplantada Bueno pues aquí la veis Con más claridad Como veis está toda Estaba toda seca Y ahora están Podridas las raíces Porque se Me han venido Unas pocas Esta Esta Que era la pequeña Esta aquí Le he puesto un poquito de agua Para que se hidrate un poquito La he cambiado de maceta Le he puesto sustrato Y mirad El sustrato que traía ¿Vale? Mirad Como venía la planta Vamos que es que No miento Esto es normal Que te manden una planta así Yo creo que no Bueno Y ahora os voy a poner fotos De como deberían De haber venido Que es Lo que vi yo En su página web Y nada Pues... Viveros Murcia He tenido una mala Experiencia con vosotros Y nada Viveros De una De una De una De una